Hola amigos y amigas, en este vídeo vamos a ver cómo paliar los síntomas de una ciática o de un síndrome del piramidal. En este vídeo vas a encontrar ejercicios que te van a servir para bajar el dolor de las dos patologías. Aunque las causas que provocan una ciática y un síndrome del piramidal son distintas, sí que hay elementos en común, como por ejemplo una compresión del nervio ciático. En una ciática suele ser más bien a través de un disco intervertebral y en un síndrome del piramidal suele ser el propio músculo piriforme o piramidal el que presiona ese nervio ciático. Lo que vamos a ver hoy es una batería de ejercicios para intentar darle movilidad y deslizamiento a ese nervio ciático y que así baje la sintomatología. Os recuerdo que voy a estar subiendo contenido de este tipo constantemente. Entonces, si le dais a suscribiros y activáis las notificaciones, la plataforma os avisará cuando yo suba un nuevo vídeo. El primer ejercicio es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es elevar las piernas. Cuando nosotros elevamos la pierna, nos llevamos la puntera hacia nosotros. Y cuando bajamos la pierna, lo que hacemos es bajar la puntera o llevar la puntera lo más lejos de nosotros. Podemos hacer una variante, que es cogiendo la pierna y elevando la puntera y bajándola en las dos direcciones. Así lo que provocaremos es un deslizamiento del nervio ciático. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es extensiones. Mantenemos la pelvis pegada a la camilla y vamos haciendo subidas y bajadas, manteniendo la posición de la pelvis y movimientos de extensión. Se va a poder introducir una variante, si nos molesta, que es sacando la pierna por fuera de la camilla. Y entonces tenemos que seguir haciendo ese movimiento. Extensiones y colocando nuestra espalda como si fuera la forma de una banana tumbada boca arriba. Repetimos el proceso varias veces. El siguiente ejercicio es de movilidad de columna. Lo que vamos a hacer es arquearla y aplanarla. Cuando la aplanamos es como si fuéramos un gato enfadado y luego la arqueamos. Hacemos este movimiento varias veces para ganar movilidad lumbar. Nos va a venir muy bien para nuestra patología. Por último, un estiramiento del piramidal. Cruzamos la pierna. Con la mano empujamos hacia el otro lado y el cuerpo lo llevamos al lado inverso. Aguantamos unos segundos y volvemos. Repetimos este proceso en el que tiramos, giramos, aguantamos unos segundos y lo podemos repetir varias veces. Si has llegado hasta aquí, lo primero, darte las gracias por ver todo el vídeo, porque significa mucho para mí. Y lo segundo, deciros que si tenéis cualquier duda, la podéis dejar aquí abajo en los comentarios y yo estaré encantado de responderla. Y si os ha gustado el contenido y queréis ver más, os recuerdo que os podéis suscribir y activar las notificaciones. Un saludo. Un saludo.